...y bienvenidos a Castellar de la Frontera y su concurso de agrupaciones de carnaval. Nos esperan tres noches de grandes coplas y emociones. Esperamos que sean del agrado de este público fiel y exigente. Antes de comenzar las siete actuaciones de esta noche, el Ayuntamiento de Castellar quiere anunciar la apertura de la fiesta como el reconocimiento al Dios Momo y la Diosa del Carnaval 2019. Para ello, invitamos al alcalde de Castellar, don Juan Casanova, y a la teniente alcalde y delegada municipal de fiestas, doña Miral Lobato, a que suban al escenario. Un fuerte aplauso. Y sin más, llamamos al escenario a la diosa del carnaval de Cire Blanco Pérez y al dios Momo, José Cano Carrillo, para proceder a la ceremonia de apertura del carnaval de 2019. En primer lugar, la teniente alcalde y delegada de fiestas, doña Miral Lobato, impone la banda al Dios Momo del Carnaval, don José Cano Carrillo. Un fuerte aplauso. Y en segundo lugar, el alcalde de Castellar, don Juan Casanova, hace los mismos honores con la diosa del carnaval, doña Lecibe Blanco Pérez. Doña Miral Lobato le entrega un ramo de flores a doña Lecibe Blanco. Si quieren decir unas palabras. Y con esta caloria de extinción, quedan proclamados los dioses del carnaval de Castellar 2019. Nos hacemos la foto para el recuerdo y pedimos un fuerte aplauso para ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y ahora, ante el distinguido público, los dioses del carnaval Chiparré, los Chiparré y las autoridades políticas, vamos a proclamar a las autoridades carnavalescas. Estos son los miembros del jurado de concurso de agrupaciones del carnaval 2019. Como vocales de Chirigotas, don Antonio Montera Güera, doña Pilar, doña Rocío Linares Mendoza. Como vocales de Comparsa, doña Patricia Espinoza Rojas y don Óscar Acedo Guerrero. Y como representante del jurado, don Pedro Jiménez Rodríguez, que también tiene el orgullo de periodonar estas fiestas el próximo viernes. Vamos a proceder a la primera actuación. Y cerramos el telón. En el permiso del jurado, damos comienzo al concurso de agrupaciones carnavalescas de Castellar de la Frontera. Después de cinco años sin pisar las tablas de este teatro de Castellar, regresa la agrupación algecireña de Guillermo Corbacho. Este año, 2019, ya han conquistado muchos teatros de la Lucía. Primer premio de Algeciras. Segundo premio de Arroyo de la Miel y Balbate. Tercer premio en San Roque. Y cuarto premio en Marbella. Su localidad, Algeciras. Su director, Guillermo Corbacho. Y autores de Letra y de la Música, Juan Antonio Pozo Acuña. Recibimos con un fuerte aplauso a la comparsa Los Perdidos. ¡Aplausos! 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 ¡Apartan, Guillermo! ¡Gracias! 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 Por no llevar a bordo la humildad, tanta fue mi avaricia por tener, que hoy no tengo nada que perder. Por más libertad que me da el mar, no tengo espiras a donde poder llorar, para olvidar mi soledad y el egoísmo que en la vida me ha hecho atrás. Perdido, 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 perdido. Gracias. 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 Y no se olviden de disfrutar. la Olimpiada de mi carnaval. la Olimpiada de mi carnaval. la Olimpiada de mi carnaval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ricky! Cariño, yo esto no lo veo claro. A mí esto es que me le dan mucho miedo. Anda, anda, déjale miedo, por favor. Léeme bien ahí lo que pones, que esta es la herencia de tu madre. Aquí pone... en la... en la ciudad de Castella. Trae pa' acá, anda. Mira, ve pa'ca. Aquí lo dice muy bien Clarito. Para quedarnos con la casa, tenemos que pasar una noche en ella. Y yo, por mis muertos, que me quedo con la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora desde la otra vida Regreso a esta casa Dispuesto a quedarme Y ahora desde la otra vida Regreso a esta casa Dispuesto a... Quedarme 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 ¡Guilarme! ¡Ah! Que ya te quedarte vista Pasino Sobre Juan udah su alma Que la pichó Cuando recibí anέíta mansión Y ya no me doy Pois quemestrarme Mi casa Aunque la manera en la que we Cuando te la expliques te badey Puedo comprar más тут defores Misas Este de aquí, por ejemplo, regé Te decimos elique ¿Por qué? Porque le cayó lo alto Un buen, un buen es de la somera, que no tiene tarro la ya, la llamamos la Antoñeta, la pobre está asociando, ¿por qué? Porque tiene la somera, y a este le llamamos el fronero, porque se da la guerrera, el tiroco de la pada, y ahora tiene descalao, sin batallero para tu barra, que yo me muero por tu, por tu, por tu, por la habitana, que no, que ni con agua caliente, camino, que ya que todo es mi casa, pues yo no me voy tampoco, que tengo mucha paciencia, y de aquí no nos largamos, hasta que trinque la herencia, que no, que no me digas aquí, no, como yo, como yo también quiso mirarme, o vete, o vete a preparar, que la noche es pura, ay, guárgame Dios, que yo te quito en la mitad vacío, que, 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 que no tengo a donde irme, que de aquí no tengo a donde irme, que no tengo a donde irme, no he cambiado ni el forino, quiere casa de mi vida, quiere casa de mi vida, quiere casa de mi vida, la que me mata un febrerillo. La bolita, la bolita, la bolita, tú quédate aquí jugando, que vamos a ir a comprar. Pues aquí te queda ahí. Bueno, pues, ¿quién está aquí? ¡Vamos! 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 La carnaval la morirón, angelitos y demonios. Carnaval de doble cara, la más fea, la más guapa, ¿con quién tendré que bailar? ¿Le quitas hasta los cielos o ardes en el infierno jugando del cielo? ¡Ay, tengo miedo que pudieras tropezar con esa trampa y los nervios con los premios me jueguen más la pasada! Y no pararme a disfrutar como hizo vos carnal de la fiesta más pagada. Es por eso que un día me pudiera equivocar, querido mi compañero, no me lo dejes pasar. Solo tú y yo sabemos lo que cuesta nuestro cerrero. Tú que gane un planillazo pa' que vuelvas a recorrer. Mi carnaval, mi carnaval, mi carnaval, la risa y los cantes, la noche en los ensayos que transforman nuestros males olvidándolo un rato. Ese pequeño que va junto a ti cantando a tu bella tan feliz sin importarle ningún premio. Olvidar eso me da miedo, sin esa cosita, sin esa cosita me muero, me muero. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Amigato de Angola La última vez que le pegué un balón en castellano Estaba yo en la peña balona Me pegaron pelotazo Y me metió a la boca Mi casa moja ¡Dale fuerte ahí! ¡Tiene un balón en tu vida! Por favor ¡H Bert, ¿ya quieres estar dormido! ¿Y ahora qué hora? No está siempre para guiñarte la cocina ¿Qué es lo que me ha comprado? ¿Quién ha estado comprando hoy? ¿Pero qué? No pensé que estaba conservado, me había comprado las chiquillas. Tú, con gastarte con dinero, te vas a quedar con la casa. Esto lo compré ya en la teletienda. Ah, vale. Esto lo vende su nombre. ¿Pero esto qué? Esto es la clave de whisky. Esto es lo que se pone en el teléfono. Más o menos. ¡Los amigos! ¡Los amigos! ...y los mineros. ¿Conexando un tono? ¡Los amigos! ¿Puedo poner una palabra? ¿Puedo hacer una palabra? ¿Puedo hacer un teléfono? ¿Puedo hacer un teléfono? ¿Puedo hacer un teléfono? ¡Puedo hacer un teléfono! ¡Se sale un teléfono! Vuela, vete de mi casa, nos piden los libros, y pa' que se vayan ya de asquí. Vamos a hacer la guía, los muertos de esta casa son una janta, para poder echarlo en el altar. Venga, ya, vete, que paso va a girar, la bella que nos va a tener un abrazo. Venga, ya, vete, que paso va a girar, la bella que nos va a girar, la bella que nos va a girar. Venga, ya, vete, que paso va a girar, la bella que nos va a girar, la bella que nos va a girar. No, 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 tranquila, déjala vivir. Venga, ya, vete, que paso va a girar, la bella que nos va a girar. Venga, 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 v El gato ya está, frío y azul, no tiene vida, ya se ha morido. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Como este que, por ejemplo, él nota es catalán y murió al quedarse dentro con la nevera cerrada. Fíjate si era tacaño, fíjate si era agarrao, que murió el guión cerrao, para comprobar por dentro si la luz había pagado. ¡Aplausos! 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 Ya pasó la noche y estoy pensando por qué nos estamos peleando. Esa mansión que es de la de grande cabemoto. Hay que disfrutar de cada momento, aprovecha ahora que nada da tiempo, porque al final lo mismo que yo era para el cajón. Agarra la pinta y explíquela con toda tu fuerza, que aún siendo fantasma un consejo te doy, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que corre por fin y venga a hacer ya la parte, con ese hermano mayor, con el que te me das. Llama a tus amigos hoy, a eso que ya no les gustó, y te la van a charlar, corre y visita a tus padres ahora que nada. Voy a con tu pequeñón en cualquier lugar, al de hoy en la hora que te juro de acá, que la vida se va, salar y aprovechará. Deja la excusa y empieza ya a vivir. ¡Gracias! 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 ¡Mira! 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 Los dioses se sientan, y la diosa, que es más guapa. ¿Cómo se lo estáis pasando? Yo os voy a decir una cosa, yo os veo entre las cortinas desde ahí, y nada más que veo animar al público esta parte, esta parte, ¿qué os pasa? ¿No os gusta? ¿O qué? ¿Están dormidos? ¿Están dormidos? Yo no. Yo existen. Fue el concurso con una agrupación familiar y joven, con tan solo tres años de carnaval en las tablas de los concursos. Este año han sido cuarto premio en San Roque. La dirección es de Bartolomé Clemente López. El autor de la letra es Antonio Moreno Goña. Y el autor de la música y letra, Francisco Javier González Rodríguez. Desde la línea, con la melodía del carnaval, recibimos a la comparsa, el director. El autor de la música y letra, Francisco Javier González Rodríguez. El autor de la música y letra, Francisco Javier González Rodríguez. El autor de la música y letra, Francisco Javier González Rodríguez. El autor de la música y letra, Francisco Javier González. que marchaban esta fiesta, arrancaban mi corazón pa' que no lo dañaran. Y aquel día me prometí que ningún alma se perderá jamás. Papá, 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 papá. A todos esos que sufren lo que es aire eterno, cuando le haré la promesa de la vida eterna de puro carnaval. Papá, 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 pap Y que se preparen aquellos que osen marchar este nombre Y que se preparen aquellos que dañe mi carnaval Que todo mundo está atento, que ya suena que ha llegado el pasacalier El director se ha llegado El director, el director, el director El director, el director, el director, el director El perdón mal perdonado no le borraré su pena Solo librar de condena al que haya sido dañado Perdónete la iglesia Ahí lo tienes en tu entrao Aunque deshombre el alma de un niño pequeño Llega su Dios y lo perdona Hay perdón en el muerto, en el turbante de un asesino Pa' que su alma le guarde un sitio en el paraíso Siempre político, sucio y corrupto Aunque no robe y no mienta Un voto siempre canalla no salva de su pena Ese perdón no perdona Ni perdón Consuelo de quien lo intenta Sin fortuna y se equivoca Y recibió El abrazo de un amigo Que lo perdona Que lo perdona Mi perdón Es el amor de una madre Mientras un niño aprende, tropieza y se cae Ella ofrece su mano Para que se levante Mi perdón es el reclamo El arrepentido que se ha equivocado Anhela ser perdonado Porque me la ha dañado Por eso yo siempre estaré Con ese que sabe que me equivoqué Intentando agradarle Porque siempre me perdona Porque siempre me perdona Aplausos Gracias. 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 Mi mujer, en lo que yo más quería, se me marchó una mañana, cuando quedó en un sueño de que nunca despertaría. Me quedé en esa casa tan solo, y me iba siendo viejito, muy poquito a poco, tanto que para mis hijos tan solo era un exorbo. Mis hijos, ejemplos de malo, no querían cuidarme hasta ser peleado, hasta que a donde hablase yo me sentía culpable. El día que me muera yo, mis hijos, seguro que quedas a hablar, hablar pa' pelearse. Por la herencia de mis sueños, por la casa de mis sueños. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 La más guapa de todas las momias de ese misterio El tiempo se va marchando y a ti nadie te valora Tu esfuerzo vale muy poco, tu nombre siempre lo borra No pierdas nunca tu sueño, no pierdas ni que tu alma Mi guarda tiene, te compre tu corazón pa' que lo proteja Siente como te quieres tu vida eterna, y tu vida eterna Gracias Gracias La mujer esta ponida por un colorado Haz una foto de los perversos ¡Gracias! 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 Corazón, deja que yo lo proteja, yo lo dejé a todas las almas, ay, que el carnaval ha dañado. Empecé siendo uno solo y muchos me acompañaron para darte respaldo, sentirte, sentirte coronado. Y junto a mí tendrás un reto carnaval, para disfrutar un pasacal y el reno, en febrero podrás mostrar lo que te enseño, a respetar eternamente al compañero. Y mientras el tiempo va marcando tu destino, el carnaval se fundirá, con tu compás se unirá, luego uno se ve, todo será lo mismo. Y quien lo merezca sí podrá venir conmigo, y quien no se lo merezca aquí no tiene sitio, no podrá venir conmigo, se irá al infierno. Y quien abusa del poder aquí no tiene sitio, y quien predica con el odio aquí no tiene sitio. Y quien utiliza la mentira para tapar la verdad, ese partido se queda conmigo, quien daría la inocencia de un niño pequeño. Y aquel que usa el amor para dañear a la que haga, aquí no tendrán un sitio, no se lo han merecido. Que ellos irán al infierno, irán al infierno, al infierno. Tengo la suerte de ser eso que dicen que no soy, que digan lo que te quieran. Tengo suerte de saber eso que dicen que no soy, que digan lo que te quieran. Tengo otra gente que sabe de todo, que luego no se lo aplican a ellos, que en el remedio pa' todo, tú sales que no, que no, que no, que no lo quiero. Tengo la suerte de ser eso que dicen que no soy, que digan lo que te quieran. Tengo suerte de saber eso que dicen que no soy, que digan lo que te quieran. Y vengo eso que dicen que tiene, que te diré de lo que careces tú. Tú quédate con eso que saben que no, que no, que no, que no lo quiero. Déjame que yo sea, déjame como yo quiera. No quiero ser eso que es normal. Déjame que yo sea, déjame como yo quiera. No quiero ser eso que es normal. Soy diferente y nada. Yo voy a muerte con mis errores, los fracasos son mis pasiones. Si la guitarra me llama, su melodía dejo de sonar. Si la guitarra me llama, con su compadre dejo de llevar, nace mi carnaval. El ritmo que me hace desoñar. Nadie me dice cómo debo desonar. Debo desonar, no se me suena como yo quiera. Nadie me dice cómo debo desonar. Debo desonar, no se me suena como yo quiera. Nadie me dice cómo debo desonar. Nadie me dice cómo debo desonar. Y no sé qué es lo que pienso hacer. Es carnaval. Carnaval. Es mi carnaval. No se me suena como yo. No se me suena como yo. No se me suena como yo. Ya se ha acabado el tiempo, el destino me lleva, mis culpas se me guían hasta mi vida errante, y esperando entre rimas, de febrero media vez. Si pudiera volver, portaría el tiempo pa' que no esperas, y volver cada noche, como vuelve la luna para que me viera, y tú que se cubriera de ver sol y rimas que llenan mi boca. Fuera, y si por mí fuera, y te prometo que siempre que vuelva la vida, a tu ventana será la primera que vaya. Cuando fui, cantaré a los vientos, la niña que viva y la que me hace soñar, pa 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 pa, pa 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 Que mi historia está espremeada en tu patio y calle Y va a partir, aunque larguen las perras Si tú verías muy bien, ¿con quién estarás? Siempre tendrás, como no sé, la resistencia Para volver, para volver Vamos esta noche mágica con buen ritmo de xiligocha Muchos premios, ya recogidos este año son Segundo premio en Cabra Tercer premio en Loma Cuarto premio en Arceciras Primer premio en San Roque Primer premio en Arroyo de la Mier Bajo la dirección de Diego David Barreño Ocaño Autor de la Música y Letras Juan Antonio Rodríguez Moreno Autor de la Letra también Abel Gil Heredia Desde San Roque, con permiso de jurado Recibimos con un fuerte aplauso A la Chirigota, perdóname señor Buenos días, princesa Buenos días y buenos días mamón Si no verás que me está dando con un acordeón Cuácuá, 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 cuácuá Si en la calle me vi, viniendo de buscarme A castellar yo llegué Y aquí del cielo me quedé Ya saqué el romanito Con su arte y el mojónero Cada vez que yo te toco Caen macetas del cielo Todo hotel, de día y de noche, si quieres también, te hago el baile del coche Todo hotel, en terraza de barrio, mi culpa no es Deje que tú te atragaste con una espinita de la pescadilla que te está comiendo Me cago en la mano, guapa, 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 guapa Yo marco mi territorio con este proyecto, el mío, yo Guapa, 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 guapa Siempre tocamos la misma, la misma, la misma, la misma canción Yo me fui pa' Rumanía a visitar primos y primas, pero nadie había por allí Pensaba en todo desierto, dije, uy, qué coño esto, y es que estaban todos aquí en tu país Soy un rumano feliz Soy un rumano feliz Soy un rumano feliz Soy un rubano feliz, aunque muy lejos de mi tierra se ha caído las paletas para los niños y juegan hasta aquí. Y si te dao el corazón, un sabio rodeo lo siento mucho, perdóname el señor. Gracias por ver el video. 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 que a mí se ha avanzado el piso de alquiler, porque a mí me está regresando. Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro. Cuando estuve en Barcelona y aquí me fui a sentar, una zona de turismo y me puse allá a tocar. Ir a un gallego, uno de Valencia, uno de una catalana, sacas un monedero. Don el Dios a ver qué pasa, que no es ella, y remueve y remueve a ver qué ha sacado. Que agarra a la catalana, me ha quitado lo que me ha dado. Y tú que estás aquí, haciéndome competencia, haciendo el tonto. Si te pone a lado mía, a ti me roba ganar poco. Por quedar casi quieto, tú pretendes que tú cobres. Deberías de saber que de los dos podres ser pobre. Ojalá se entregan a cada mil y mil penas, y si no pueda arrancarte, porque yo te sé que a ti muchos de los perros. Ojalá se te quede coído. Y no coge bien. Y que no sea una condena. Lo que de ser, va a ser señor. Es todo sin maldad. Se cree que se va a hacerle horror. Y ese horror, ese horror es el que tengo yo. Me puse a pedir, y pasó una gas y cuando se acercan, ella me dijo a mí. Yo no tengo nada pa' ti, me lo he gastado allí. Y puedo ser, si quiero un burguetín. ¡Yo! ¡No te lo voy a negar! ¡Nene, nene, nene, nene! ¡Nene, nene, nene! ¡Nene, nene, nene! ¡Nene, nene! Y esto no suena a nada. Y yo, ¡pum, pum, pum, pum! Y es que no suena a nada. ¡Aú, aú, aú! ¡Pum, pum, 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 pum ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Qué pensada, la recena! ¡Qué pensada, la recena! ¡Qué pensada, la recena! ¡Qué pensada, la recena! ¡Esto no suena en una jazna! Y yo pum 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 Y yo pum 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 ¡Oro! ¡Bi! ¡Un, dos, tres, pi! Yo me he dado cuenta ya Que esto es banal Que estoy perdiendo el tiempo aquí Yo comí al cordero Jarrito de cantar Y venga Manulán Levantándome a la doce A la una o a la dos Porque el tiempo ya pasó Algo hay que buscar Y... Yo voy a dar clase de zumba La corte yo a partir A la gente levanté A la gente levanté A la gente levanté A la gente levanté ... Que a mover los pies ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! ¡Y a mover los tres! ¡Y se acabó! 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 ¡ en la cifra, en la batalla, en el carabal y en la familia de ladrón que solamente tengo yo cuando yo voy yo creo que yo se sabe que solo hay un ladrón que es que ladrón, que es que ladrón que es yo porque te llevas mi corazón se va un entornubado, entornubado a tierra mía, que ya nos vamos entornubado, dice adiós se recogía, se volentaba los entornubados perdóname señor y en la cifra y en la cifra, en la cifra, en la cifra y en la mía, que no hay un ladrón que solamente tengo yo porque yo voy yo creo que solo hay un ladrón